Yeah 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 Soy el dueño del sistema, papi soy la crem de la crema Y siempre estamos puestos pa' problemas Fuck you, al indio nada le frena Atrévase a tocar a mi nena y catch you El combo mía no es gigante Somos bichotes y hantel Te cobré hoy y me lo josté Tienes mi pin pues llegale Vamos a matarnos la rai, me importa Tres culo cabrón quien tú seas Nadie me toca a los míos, mató Por los míos, formó la pelea El indio que se hizo respetar Tanto que se ponen a hablar Y luego que nos paran de llorar Uno contra uno nos vamos a matar Vamos a matarnos la rai, me importa Tres culo cabrón quien tú seas Nadie me toca a los míos, mató Por los míos, formó la pelea El indio que se hizo respetar Tanto que se ponen a hablar Y luego que nos paran de llorar Uno contra uno nos vamos a matar Sosa sosa que le faltan las salsas Pa' que estos cabrones me puedan llegar De todas maneras legales No paramos de jocerle Y la billetera ya me pide dieta ¿Por qué no para de engordar? Soñando con lao de Marley Señor, libranos del Marley Que sea la última vez que menciona mi nombre Si no sabe nada de mía Hay cosas que de mí no sabía El que tiene en la calle escondida El barrio vaquea mi nombre Cada que rompo el escenario Y que el mismo que canta la baby También le canta a los sicarías La motora se rum, 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 rum Si le llego yo rum, 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 pum Y en la cara lo pum, 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 pum Ya lo vi sin el zoom, 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 zoom El mismo que con una mano te noquea Atento a mis redes, sé quién me torquea Blanco y negro como panda pa' que cuando mira Sea un animal lo que vea Balón como Don Soy un bandolero allá donde va Y tú traes talos tuyos, yo traigo mi voice Balón como Don Trátelos tuyos, trátelos tuyos, trátelos, trátelos a todos Usted está en los tuyos, yo traigo mi ganga No es final de año, yo ermo la parranda El jefe de jefes es el chavo el que manda Yo soy de la premium y usted es el estándar Yo soy lo más cabrón que ustedes han visto Del diablo sale el chamaquito Este tema pa' uno pero si no eras de los míos pues te la dedico Gang, gang, señor oficial cargo una negligencia No sabía que era delito tener mi presencia Hace rato que en esto del trap lo tengo en ausencia Estos haters son todos mis fans si quieren robar de mi esencia Si vienen a mi show pa' robarme los códigos Sorry pero cabrón como lo digo Creo que lo tienen todo jodido Porque no ha nacido nadie como yo Me ven y le nace ese odio Y en cambio su baby dice odio Es el mismo que gana en el podio Lo tengo todito todo mordido Vamos a matarnos en la rai Me importa tres culo cabrón quien tu seas Nadie me toca a los míos Mato por los míos formo la pelea El indio que quiso respetar Tanto que se ponen a hablar Y luego que no paran de llorar ¡Gracias! ¡Gracias!